Historia Crucella Sus logros, sus luchas, sus personajes, su historia Un programa para reflejar el ejemplo de hombría, heroísmo y patriotismo De generaciones de ciudadanos y gobernantes que lucharon por la libertad de Santa Cruz Historia Crucella Dirige Lorgio Serrante Que tal amigos, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Historia Cruceña Hoy lunes 12 de noviembre del 2018 Casi llegando a la mitad del mes de noviembre, como pasa el tiempo Realmente deseo saludarles a todos ustedes que nos escuchan Radio Andrés Ibañez Espero que hubieran tenido un fin de semana muy productivo y muy reparador Y que esta semana empiecen con muy buena energía Vamos a iniciar el programa trayendo a Gina Gil Y este tema, hermoso tema Mi Santa Cruz de la Sierra Mi Santa Cruz de la Sierra Mi Santa Cruz de la Sierra La flor dorada de luz Regresan tus ojos claros En mi alma de trovador Mi Santa Cruz de la Sierra Soy gorrión en tu barco Bella novia de la sierra De mi guitarra canción Y otra vez el arenal Con tu sonrisa feliz Más bella que nunca te vi En nuestra cita de amor Y otra vez el arenal Con tu sonrisa feliz Más bella que nunca te vi En nuestra cita de amor Tus pasos que vienen por mí Bella, radiante y hermosa Cual sos En una esquina Guardando a tu amor Y otra vez el arenal Con tu sonrisa feliz Más bella que nunca te vi En nuestra cita de amor En nuestra cita de amor La flor dorada de luz La flor dorada de luz Venía novia de la sierra De mi guitarra canción Y otra vez el arenal Con tu sonrisa feliz Más bella que nunca te vi En nuestra cita de amor Y otra vez el arenal Con tu sonrisa feliz Más bella que nunca te vi En nuestra cita de amor 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 Definitivamente Doña Gina Gil Es una de nuestras cantautoras Más talentosas Y que nos trae Lindas músicas Que nos ayudan también A difundir este ser cruceño Nuestra identidad Nuestra costumbre Y nuestras tradiciones Vamos a nuestra Primera pausa Publicitaria Y enseguida Estamos ya con el desglose De todo este programa En la casa del capa El servicio esmeral Y la cordialidad Es parte de nosotros Quien aprecie El verdadero sabor Podrá deleitarse De nuestra exquisita Y gran variedad De comida tradicional Todo en un ambiente agradable Con naturaleza exuberante Donde disfrutará De la compañía De la familia Y amigos Venga a la casa del camba Lo esperamos Con los brazos abiertos La casa del camba El verdadero sabor cruceño Construir servicios integrales Empresa especializada En instalación de vidrios Blindex Y carpintería de lumín Si usted quiere calidad Y eficiencia Llame al 700-7453 Construir Cotice Sin compromiso Si usted quiere degustar Una deliciosa torta de merengue Comuníquese con la señora Teresita Al teléfono 708-570-783 Y reserve la suya LSG Empresa dedicada al diseño Planificación Y construcción De viviendas sociales Con materiales de primera Mano de obra calificada Planificación oportuna Ejecución en tiempos acordados Y garantía por la construcción Mayor información Al 678-77364 Cuando los primeros rayos de sol Tocan las ucras y la tierra Miles de hombres y mujeres Ya están trabajando en las granjas Son productores que cuentan Con la eficiencia De la tecnología Plazón Y sus servicios Distribuidores exclusivos Para Bolivia De productos de granjas Para aves y ceros Corpado Llame al teléfono 763-33331 Así como la luz Da la claridad Que nos permite Ven en ciertos lugares También puede darnos La claridad Para entender más Del servicio de energía eléctrica CRE Es la encargada De llevar la luz Hasta su hogar Sin embargo Le aclaramos Que aunque el costo De alumbrado público Venga en la misma factura De luz Este servicio Y la tasa cobrada Dependen exclusivamente De la honorable Alcaldía municipal Por tanto Para información Acerca del servicio De energía eléctrica De tu casa Llame a CRE Y si es para su calle Y si es para su calle Avenida o plaza Llame a la alcaldía Clarísimo ¿Cierto? CRE 50 años De energía solidaria Agradecemos a nuestros Agradecemos a nuestros Oficiadores Ya que sin ellos Sería imposible Llegar hasta sus hogares Del libro ¿Qué tiempos aquellos De mi viejo Santa Cruz? Vamos a traer Este bonito relato En 1815 En la localidad De Santa Bárbara En Chiquitos Ignacio Guarnes Va y Doblega Al mando De Alto Raguirre Y otros Realistas Importantes Por cierto Con una fuerza Muy grande Que ellos tenían Ignacio Guarnes Derrota En octubre De 1815 Y él Se dirige A través de una Proclama A los soldados Y a la población Chiquitana Creemos importante Es parte De nuestra historia Y como dije Creemos importante Traerla Hasta sus hogares Espero que Sea bastante Instructiva Y sobre todo Aprendamos algo más De historia De esta historia Cruceña Con el gentil Oficio de tortas De merengue Teresita Presentamos ¿Qué tiempos aquellos De mi viejo Santa Cruz? Proclama De Guarnes A los soldados Chiquitanos En 1815 Hay un conveniente Antes de dar a conocer Una vez más La proclama Del coronel Ignacio Guarnes A los patriotas Chiquitanos Desde su cuartel General De San Rafael En los días De la republiqueta De Santa Cruz De la Sierra Hablar algo Sobre Este gran Caudillo Patriota Gobernador De la provincia De Santa Cruz Desde 1813 A 1816 Y héroe De las batallas De Florida Santa Bárbara Y el Padín Guarnes llega A nuestra ciudad En los días De septiembre De 1813 Enviado Como gobernador De la provincia Y jefe militar Supremo Para acaudillar A los cruceños En la guerra De la independencia Entra al Alto Perú Como oficial De segundo ejército Auxiliar Argentino Bajo las órdenes Del general Belgrano Quien en su debido momento Lo manda a Santa Cruz Como jefe militar Supremo Igual destino Le dio al patriota Coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales A la ciudad De Cochabamba Para muchos cruceños Guarnes Sigue siendo Un militar argentino Que vino a nuestra ciudad Cumpliendo Solo un destino militar En su época Sus enemigos realistas Le atribuyeron Muchos apelativos Que le acomodaron Muy bien Al pasar el tiempo Más de un recopilador Lo que ha hecho Es solo repetir A las mismas Cantaletas Muy bien Urdidas En contra de un gran Soldado Querendón A carta cabal De Santa Cruz Quien como buen discípulo Del caudillo uruguayo General Don Gervasio Artiga Y del no menos Patriota paraguayo Fulgencio Llegros Soñó hacer de Santa Cruz Una república independiente Como lo fueron las tierras De su grande contemporáneo De Río de la Plata Fue un genio soñador Que había planificado Hacer de su republiqueta Una nación poderosa Y rica Esclava Entre las cuencas De Amazonas Y la Plata Sabía el camino Que tendría que recorrer Y compartía La más noble ambición De ser Su tierra De adopción Libre Del imperio español Y de otros Nexos artificiales Que habían sometido A la provincia Cruceña A toda su vasta Jurisdicción territorial Una de esas razones Fue la muerte Coronel Guarnes Después de la muerte De carrera Permanece en nuestra ciudad Preparando a su ejército Hecho de libertos Y algunos patriotas Decididos a realizar Los planes Del héroe del pari Si bien el brigadier Don Francisco Javier de Aguilera Cruceño de nacimiento E incondicional Jefe realista Fue uno de los pocos Que supieron defender La lealtad A su majestad Guarnes Fue el más firme Pretendiente Quien posteriormente El 14 de febrero 1825 Proclama la independencia De Santa Cruz Y sus territorios De Mojo Y Chiquito Todo eso Lo hemos olvidado Los cruceños Porque la historia Del primer siglo Republicano Siempre la escribieron Nuestros con nacionales Del Collasuyo El pequeño perfil Que en forma rápida Diseño Del más grande Conductor de los cruceños Durante la guerra De los 15 años Don Ignacio Guarnes Solo es un merecido Reconocimiento Al valor De aquel soldado Jefe y caudillo De un ideal Que el destino Y los hombres Truncaron Esa es la razón Aunque muchos No la conocen De cerca Y de veras Por la cual El coronel Guarnes Está en nuestra Plaza de Armas Y lleva su nombre Una vieja calle En una de las provincias Más fértiles De nuestro suelo Norteño Ya llegará el día Cuando los cruceños Sepamos nuestra historia Entonces este gran Coterráneo Tendrá su lugar De su justo homenaje Y admiración La recopilación De la proclama Fue obra Del reverendo padre Don Eusebio Zavala Quien la extractó De los libros De providencias Del pueblo De Santiago De Chiquito Quien asegura Ser la copia Fiel Del original Que debió existir En la iglesia De San Rafael De Velasco Sitio Del cuartel General De Warren Y que solo Dista dos leguas Del sitio Donde se llevó A cabo La batalla De Santa Bárbara En 1815 Importante Proclama Que al estilo De esos años Se hacían En nuestro En nuestra ciudad En nuestro departamento Obviamente que en aquella época No existían Los departamentos Eran provincia Y esta Era parte De la provincia De Santa Cruz De la Sierra Vamos a nuestra Segunda pausa Y ya estamos Con el final De historia ruseña Cuando los primeros Rayos de sol Tocan las hojas Y la tierra Miles de hombres Y mujeres Ya están trabajando En las granjas Son productores Que cuentan Con la eficiencia De la tecnología Plazón Y sus servicios Distribuidores exclusivos Para Bolivia De productos De granjas Para aves Y ceros Corpal Llame al teléfono 763-33331 Así como la luz Da la claridad Que nos permite Ven en ciertos lugares También puede darnos La claridad Para entender más Del servicio De energía eléctrica CRE Es la encargada De llevar la luz Hasta su hogar Sin embargo Le aclaramos Que aunque el costo Del hombrado público Venga en la misma Factura de luz Este servicio Y la tasa cobrada Dependen exclusivamente De la honorable Alcaldía municipal Por tanto Para información Acerca del servicio De energía eléctrica De su casa Llame a CRE Y si es para su calle Avenida o plaza Llame a la alcaldía Clarísimo ¿Cierto? CRE 50 años de energía solidaria LSG Empresa dedicada Al diseño Planificación Y construcción De viviendas sociales Con materiales De primera Mano de obra Calificada Planificación oportuna Ejecución En tiempos acordados Y garantía Por la construcción Mayor información Al 678-77364 En la Casa del Campa En la Casa del Campa El servicio esmeral Y la cordialidad Es parte de nosotros Quien aprecie El verdadero sabor Podrá deleitarse De nuestra exquisita Y gran variedad De comida tradicional Todo En un ambiente agradable Con naturaleza Exuberante Donde disfrutará De la compañía De la familia Y amigos Venga a la Casa del Campa Lo esperamos Con los brazos abiertos La Casa del Campa El verdadero sabor cruceño Si usted quiere degustar Una deliciosa torta de merengue Comuníquese con la señora Teresita Al teléfono 708-5783 Y reserve la suya Construir servicios integrales Empresa especializada En instalación de vidrios blindex Y carpintería de alumín Si usted quiere calidad Y eficiencia Llame al 700-7453 Construir Cotice Sin compromiso Agradecemos como siempre A nuestros oficiadores Vamos a Poner punto final A nuestro programa Y vamos a invitar A esta Gran cantante La diva de la canción boliviana Gladys Moreno Que nos trae Esta bonita canción Guajojo Cuando la lluvia Canta un taquirari Entre las hojas De un gran botacú Aquí muy dentro Rebalsamitari Mi corazón Que fue tal y en quiso Se me desbordan Recuerdos y recuerdos De aquel buen tiempo Que nunca volvío Sigue la lluvia Mojándome el alma Y en cada vez Un recuerdo se ahogó Lunita camba Que nunca me escribió Tantas promesas Que nunca me cumplió Sigo la huella Paseando mi estrella Ya no soy buena La ausencia me cambió Lunita camba Que nunca me escribió Tantas promesas Que nunca me cumplió Sigo la huella Paseando mi estrella Ya no soy buena La ausencia me cambió El Guacocó, caminante en pena como yo, lleva mi voz de Guacomo en Guacomo. El Guacocó, caminante en pena como yo, lleva mi voz de Guacomo en Guacomo. El Guacocó, caminante en pena como yo, lleva mi voz de Guacomo. El Guacocó, caminante en pena como yo, lleva mi voz de Guacomo en Guacomo. El Guacocó, caminante en pena como yo, lleva mi voz de Guacomo en Guacomo. Realmente la diva de la canción boliviana merece ese título, nuestra embajadora de la música cruceña, de nuestra música oriental. Y su historia en la época en que vivió en este mundo terrenal. Y por supuesto privilegiado nosotros, los cruceños, por haberla tenido aquí, muy cerquita de nuestra plaza. 24 de septiembre vivía doña Gladys Moreno. Vamos a culminar el programa de hoy trayendo un pequeñísimo documental que nos proporcionó el municipio de Roboré. Espero que sea de su total agrado. El gobierno municipal autónomo de Roboré, a través de su oficina de coordinación de turismo, se enorgullece en presentar una producción especial de Shine Studio. Un extraordinario compendio de imágenes y sonidos que reflejan la inmensa riqueza natural y cultural de uno de los lugares más paradisíacos de Bolivia y Latinoamérica. Chochis es una población joven, situada a los pies de la serranía del mismo nombre y dentro del municipio de Roboré. Posee su propia hotelería con sus hostales ecológicos y la hospitalidad de su gente. Chochis es un punto turístico ineludible a la hora de visitar Roboré. El visitante quedará gratamente complacido con la paz y tranquilidad de sus calles. La Torre de David es un ícodo de Chochis y Roboré. Es una formación rocosa de 800 metros de circunferencia que da inicio a la serranía de Chochis. A los pies de esta solitaria y gigante torre de piedra se ha construido el Santuario Mariano de la Torre, un lugar hecho íntegramente en madera tallada y piedra. El mismo es una obra de arte, mezcla de fe y cultura autóctona, centro de peregrinación y adoración de la Virgen de la Asunta, custodiado por un guardián de piedra que parece esperar paciente a todo aquel que llega. Aquí el visitante podrá vivir una experiencia incomparable de devoción, fe y paz interior, además de admirar la arquitectura en cuyas paredes los tallados se encargan de contar la historia de los tiempos que narran los guías locales conocedores de su pasado. ¡Gracias! El velo de la novia es una cascada natural con una forma peculiar a la que debe su nombre, situada muy cerca del santuario. Ofrece al visitante un paisaje impresionante que va desde el tallado del árbol que adorna la caída hasta su poza de aguas frías y cristalinas rodeada de piedra y abundante vegetación. Cuenta una leyenda del lugar que los enamorados que se bañan en sus aguas se casan antes de cumplir un año de haberla visitado. Conmigo será hasta el día miércoles 14 de noviembre cuando estaremos nuevamente hablando de esto que nos apasiona, historia cruceña, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras leyendas. Muchísimas gracias, tengan una semana muy productiva y conmigo será hasta el miércoles. Muchas gracias. Dirige Lorgio Serrante.